Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a estar haciendo una colaboración con una inteligencia artificial. Sé que suena rebuscado, quizás lo es, pero bueno, vi esta idea en el canal de 7Art y me encantó, así que yo también la quiero intentar. Y bueno, este reto consiste en que me voy a meter en una herramienta online, le voy a meter ciertas palabritas y esa herramienta me va a generar varias imágenes con inteligencia artificial. Y luego con esas imágenes que resulten voy a intervenirlas en mi estilo y bueno, vamos a ver qué sale. Esta fue la primera imagen que generé y las palabras para generarla fueron cielo, galaxia y acuarela. La verdad que esta fue la que se me hizo más difícil de hacer porque siento que por sí sola ya la imagen es como algo terminado, por así decirlo. Y bueno, lo que se me ocurrió fue hacer una especie de dragoncitos por el cielo y que estuviesen saliendo de esa especie de portal que se ve en la propia imagen y fue un poco inspirado en los dragones de Bredos de Wild, del juego de Zelda, porque no sé, se me hacía como súper mágica esa parte cada vez que salían. Así que eso fue lo que quise más o menos retratar. Igual y quise ponerle a los dragoncitos como mis colores favoritos que son el morado y esa combinación con rosadito que me gusta tanto. Y la verdad es que yo no soy muy experta haciendo dragones, casi nunca los dibujo, pero a pesar de eso igual me gustó mucho cómo quedó. Y siento que esta imagen se ve impresionante. Yo siento que si yo me hubiese puesto a hacer este fondo me hubiese tardado un montón y esta inteligencia artificial me lo generó en minutos. De verdad es increíble todo lo que puedes hacer con esta herramienta. Que por cierto, no les voy a explicar muy bien cómo funciona, sino que les voy a dejar un videíto aquí abajo en la descripción por si acaso ustedes quieren ver cómo funciona y quieren generar sus propias imágenes. También les voy a dejar el videíto de 7Art, que fue de quien me inspiré a hacer este videíto. La verdad es que se me hizo una súper buena idea. Yo ya había visto esta herramienta y quería hacer algún video con respecto a esto y no se me había ocurrido nada, pero lo tenía ahí pendiente. Y bueno, vi el videíto de 7Art y dijo, claro, eso es lo que puedo hacer, puedo intervenir las imágenes que me genera. Igual y no necesitas una computadora tan potente para que te la genere porque básicamente la herramienta también te brinda una tarjeta gráfica y te brinda como que todas las herramientas que necesitas. Y aparte funciona online, así que no tienes que estar instalando nada. Y bueno, todo eso ya saben que se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, con estos dragoncitos básicamente lo que quise hacer fue hacerlos como amigables, como que no les tengas miedo. Yo siento que, no sé, la carita hace que parezca que no te van a comer o algo por el estilo. Y para este dibujo tuve que descargar unos pinceles para hacer esa, como esa textura de reptil. Y también eso se lo voy a dejar en la descripción, es un link solamente que tienen que descargar y está disponible para Procreate, por si acaso les interesa. Y al final también le quise dar como varios tonos de luces, varios efectos para que se vea como un poco más mágico, por así decirlo. Las tres imágenes que generé, porque al final fueron tres, quise que parecieran todas del mismo universo, que sean como cosas muy mágicas. De hecho, también las tres están inspiradas en Zelda. Pero bueno, ya lo verán más adelante. También mi intención era mostrarles todo el proceso mientras iba generando las imágenes, pero se tardaba un poquito. Así que dije, no, mejor les dejo el videíto para que ellos, bueno, averigüen y estudien un poquito cómo funciona. Y yo solamente les voy a enseñar como las imágenes que me generó esta inteligencia artificial. Y bueno, al final también le hice un efecto de luz a el dragón que está como completo, que está saliendo del portal, como para que se note más o menos como una unión entre mi dibujo y la foto que están viendo. O la imagen generada, mejor dicho. Y el dragoncito que está como en primer plano lo puse un poco más borrosito. Y de hecho les voy a mostrar las imágenes desde mi menos favorita hasta mi más favorita. Y esta es mi menos favorita, pero no quiere decir que haya quedado mal. A mí me gustó mucho cómo quedó. Pero bueno, las otras dos me gustan un poquito más. Y así quedó la primera imagen. Esta fue la segunda imagen generada y las palabras fueron hongo, fantasía y noche. Con esta imagen pasa algo curioso y es que esta fue la primerita que me generó la inteligencia artificial. Porque les explico un poquito. La inteligencia artificial básicamente va generando como muchas imágenes una tras de otra y como que cada imagen nueva que genera es un poquito más nítida o mejor trabajada, por así decirlo, que la anterior. Pero esta fue la primera que me generó y sinceramente me gustó muchísimo porque me recordó un poco a esas gráficas del PlayStation 1. Luego me generó como otras imágenes, pero mucho más nítidas y se veían mucho más realistas. Pero yo me quedé con la primerita porque sinceramente me gustó mucho más. Tenía que haber descargado la última que generó para mostrárselas, pero se me olvidó y al momento de recargar la página se pierden esas imágenes. Así que no pude recuperarla. Pero bueno, era como mucho más realista, por así decirlo. Esta me parece que tiene mucho más encanto y me encantó, por eso la elegí. Y bueno, lo que decidí hacer con esta fue como una especie de tiendita en donde vendieran como artilugios mágicos, como para hacer magia, para hacer pociones, para hacer hechizos y cosas así. Y también me inspiré muchísimo en una puerta que yo había hecho hace mucho tiempo con plastilina. Esa puerta la hice en videíto, así que les voy a dejar el videíto por aquí arriba. Es uno de mis primeros videíto, pero es cierto que igual quedó bonito, así que se los voy a dejar por aquí. Y bueno, algo importante que me llamó mucho también la atención de esta foto es que una de las palabras era noche y esta inteligencia artificial es tan inteligente, va a ir a la redundancia, que miren, o sea, no necesita mostrar un cielo nocturno para saber que es de noche. Como que tú ves la imagen y ya se nota que es de noche por la iluminación, eso me encantó. A pesar de que la imagen está muy bien iluminada, como que se nota un poco la luz nocturna, por así decirlo. Y también una de mis intenciones con hacer este reto era no alterar tanto las imágenes originales que me generaba la inteligencia artificial, porque ya de por sí solas funcionan muy bien como imágenes. Entonces mi idea era como intervenirlas lo menos posible, ponerle cosas como que tengan sentido con la imagen, pero no taparla tanto, como para que se siga notando todo lo que hizo la inteligencia artificial. Así que en esta solamente le hice como un caminito, le hice la puerta, el cartel de bienvenido, que estuve a punto de escribirlo en inglés, pero dije, no, estamos en Latinoamérica. Y el cartelito ahí que dice dónde está la tienda y que tiene como una pocioncita mágica, eso me gustó mucho, también está bastante inspirado en Zelda, pero después fue como que me di cuenta, al principio como que esto estaba en mi cerebro, no sabía dónde lo estaba sacando, pero después fue que dije, hmm, esto se parece mucho a Zelda Breath of the Wild. Y bueno, también puse una imagen en multiplicar, así como bastante azulita y moradita, para que se integrara muy bien con el fondo. Y así quedó la imagen. Y bueno, esta fue la última imagen generada y esta fue definitivamente mi favorita. Las palabras fueron estrella, bosque y magia. Y como en las anteriores, ya de por sí esta parece una imagen ya completamente terminada. Siento que, no sé si en mis capacidades yo podría hacer un fondo así. Me encanta porque tiene como mucha perspectiva y el fondo se ve mucho más borroso. De verdad es increíble todo lo que pueda hacer esta inteligencia artificial. Y bueno, mi intención con esta fue hacer una especie de criaturitas mágicas que viven por el bosque. Y siento que se ven como muy adorables, muy mágicas, muy bonitas, pero capaz que escondan algo oscuro. Bueno, yo se lo enseñé a mi novio y me dice, Siento que si yo voy por el bosque y veo esas criaturitas, siento que jamás voy a salir de ese bosque. Y no lo había visto desde esa perspectiva, pero yo creo que tienes razón. Y se me ocurrió hacer estas figuritas así azulitas. Siento que me recuerdan un poquito a los Soul Zonas de la película Soul de Disney y Pixar. Y no sé si este diseño ya es de algún personaje existente. Díganme en los comentarios si saben de alguna parte donde salgan personajes parecidos a este. Porque yo como que los tenía súper claros en mi mente, pero no los recuerdo de ninguna parte. No sé si los he visto antes. No sé si los estoy inventando yo. Así que si quieren me lo dicen en los comentarios y yo diré como que, oh no. Y también le quise poner como muchas lucecitas, muchas estrellitas para que se note que hay mucha magia en ese bosque. También le puse un arco iris porque bueno, ¿por qué no? Y traté como que de que interactuarán súper bien con el fondo. Como que hacer algunos que están escondidos, otros que están a lo lejos. Ese que está ahí montado en el arbolito. Y traté como que de darle una personalidad a cada uno. Por ejemplo, miren ese que está ahí caído. Bueno, siento que igual esta es una comunidad que vive en el bosque. Y que viven en armonía con las personas de la tienda y con los dragones. Entonces, mejor dicho, quise hacer que todo esto fuera un solo mundo. Y que todos vivieran felices para siempre. Siento que igual esta inteligencia artificial te podría servir perfectamente para hacer fondos. A mí no se me dan tan bien los fondos. Es algo que tengo que practicar y que lo tengo súper pendiente. Pero mientras tanto, yo siento que igual esta herramienta es súper buena para ese tipo de cosas. Porque bueno, como ya les dije, se ve hasta la lejanía y todo. Así que eso me encantó. Y también mi idea con estas tres imágenes era que todo se viera súper bien integrado. Que tú, cuando veas la imagen, no sepas que está generado por la inteligencia artificial. Y que está generado por mí. Aunque igual se nota, ¿no? Pero quiero que todo se vea súper integrado. Quisiera que en los comentarios me dijeran cuántas de estas criaturitas creen que hay. Y bueno, así quedó el dibujito. Me encantó. Este fue mi favorito de los tres. Ya saben que me pueden decir en los comentarios cuál de las tres imágenes fue su favorita. Y si me dejan un comentario, podrían ser saludados en el próximo video. Esta semana voy a saludar a... Muchísimas gracias por dejarme un lindo comentario. También le mando un saludito muy especial a las personitas que están suscritas por Twitch. Ya saben que me pueden seguir por allí y por mis otras redes sociales donde estoy bastante activa. De verdad les recomiendo mucho que hagan este reto porque a mí me encantó hacerlo. Siento que ya a partir de una imagen ya tú puedes como que tener esa creatividad para saber qué le vas a hacer a esa imagen. Siento que te puede ayudar igual si tienes un bloqueo creativo. No sé, la verdad es que esto de intervenir fotos yo creo que nunca lo había hecho y me encantó. Así que lo más probable es que luego lo vuelva a hacer. Ya saben que si les gustó este videíto me pueden dejar un like. Si quieren comenten, se suscriben si aún no lo han hecho, activen la campanita. Espero que también si hacen este reto me enseñen cómo les quedó. Y ya. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Laura y me despido hasta el siguiente. Adiós. Adiós.